El Papa Francisco confirmó su viaje a Irak a pesar de los altos riesgos de seguridad en la región. Las iglesias cristianas al norte de Irak se llenaron más de lo común esta semana. Fieles y creyentes de todo el país viajaron a Erbil con las esperanzas de ser uno de los 10.000 seleccionados para asistir a la misa con el Papa Francisco este fin de semana. La visita del sumo pontífice marcará la primera visita de un Papa a Irak. Cuando venga el Papa, de hecho, dirigirá la atención del mundo sobre el hecho de que Irak es un punto de encuentro de todas las culturas del mundo, un punto de amor, un punto de convivencia común y la visita del Papa a la casa del profeta Abraham, el padre de todos los profetas, lugar de nacimiento, es de hecho una peregrinación cristiana del Papa y de todos los cristianos del mundo. En mi opinión, la visita del Papa es también una invitación al turismo religioso en Irak. El Papa Francisco busque cumplir una promesa de Juan Pablo II y visitar las tierras santas en Irak. Las comunidades cristianas en el área fueron victimizadas con saña por el Estado Islámico durante su auge en el 2014. Pasado mañana, si Dios quiere, viajaré a Irak para una peregrinación de tres días. He estado esperando tanto tiempo para encontrarme con esas personas que han sufrido tanto, para encontrarme con esa iglesia mártir. La tierra de Abraham, junto con otros líderes religiosos, daremos un paso más hacia la hermandad de los creyentes. El pueblo iraquín no se espera. Esperaban a San Juan Pablo II, pero se le impidió ir. No podemos decepcionar a estas personas por segunda vez. Recemos para que este viaje salga bien. El Papa Francisco confirmó su viaje a pesar que este mismo miércoles, por segunda vez en el 2021, una base militar norteamericana a las afueras de Erbil fue atacada con misiles. Para Econews, Luis Eduardo Martínez.